Gracias por continuar con nosotros en este jueves veintinue de junio. Ana, y ya estamos a punto de comenzar ahora sí oficialmente la pre-campaña. Que no sé cuál es la diferencia porque estamos en pre-campaña desde hace mucho tiempo con los partidos gastando bastantes recursos y recordarán ustedes que fue la noche del martes a medianoche cuando los partidos tenían la obligación de ir a la Junta Central Electoral y formalizar cuántas cuántos de las posibilidades de candidaturas se van a reservar en cada uno de los niveles de elección. Recordemos que de acuerdo con la ley se pueden reservar un máximo del veinte por ciento en cada nivel de elección, pero además después de que llegaba un acuerdo con la Junta Central Electoral, les dio cancha abierta para que se reservaran todas las que quieran siempre y cuando sea para alianzas. Y los tres grandes partidos, el PLD, el PRM y la Fuerza del Pueblo se reservaron ese veinte por ciento en su totalidad, pero además reservaron para alianzas otro tanto. Por ejemplo, el PRM, además de los seis, de las seis senadurías que corresponden a ese veinte por ciento, se reservó otras tres para negociar alianzas, así como siete diputaciones y seis alcaldías, por ejemplo. Así es, y hay que recordarle a la gente que el interés de las cúpulas partidarias, tener, tener cancha para poder hacer y deshacer, señores, en el fondo, eso es lo que significa, es menos democracia, pero, pero ténganlo, o sea, ténganlo pendiente. Ustedes podrán decir, bueno, pero qué bien, es justo que las cúpulas partidarias puedan tomar decisiones lo más conveniente políticamente, pero en el juego democrático se supone que las mayorías deberían decidir. Sí, en cuanto al PLD, por ejemplo, Ana, que también se reservó ese veinte por ciento de cada uno de los de elección, además de ese veinte por ciento, también se reservó cinco nominaciones al Senado para establecer alianzas, diecinueve para la Cámara de Diputados y ocho alcaldías. Y en el caso de la Fuerza del Pueblo, que fue el partido que más reservas de candidaturas hizo, además de, como ya insisto, ese veinte por ciento, se reservó otros cuatro, las seis senadurías que corresponden al veinte por ciento de su partido, y otros cuatro, otras cuatro senadurías para establecer alianzas. Lo mismo, también se reservó cuarenta y uno adicionales para la Cámara de Diputados y quince adicionales para alcaldías, sumando, como vemos en pantalla, en total diez reservas al Senado, ochenta y nueve a diputados y cuarenta y siete alcaldías. Vamos a escuchar lo que dijeron algunos de los representantes de los partidos políticos sobre esas reservas. Los partidos lo que han hecho es interpretar la resolución de la Junta y que obviamente la Junta la estableció así. Una combinación entre la ley electoral y la ley de partido para tratar de complacer esas peticiones que hacía la oposición. Si hubiese cumplido con lo que dice la ley treinta y tres dieciocho, de que esa reserva debe ser de la totalidad, pues tal vez hoy no estuviésemos viendo raro eso. Para los diputados, senadores, alcaldes que no van a primarias y todas las demás tienen la posibilidad de someterla en alianza. Y quiero insistir con este tema, no están cometiendo ninguna ilegalidad al haberse excedido con las reservas porque después de que la oposición amenazó a la Junta Centroelectoral de que iba a hacer protestas, llegaron a ese acuerdo en el que se les, además del 20% de las reservas establecidas por la ley electoral, también se les permitía reservarse la cantidad que quisieran siempre y cuando sea para alianzas. Y ahora tienen como fecha límite noviembre para establecer, para definir esas alianzas de manera específica, con qué partidos y en cuáles de las demarcaciones. Esto es un juego curioso. Sí, un juego como de ajedrez. Exacto. Y un juego como les gusta a los dominicanos, parece ser por la cantidad de bancas que tenemos. Sí, es como estar apostando, esta tripleta, esta quiniela, esta, bueno, parecería que la política se juega así. Es un juego que está en cambio permanente porque establecen las leyes, no las cumplen en su momento, al al siguiente periodo electoral las cambian para poderlas ajustar y tampoco las cumplen. Entonces, ¿para qué estamos creando leyes electorales si no se van a cumplir? Y cada vez que se dan cuenta que no lo pudieron cumplir, las modifican, pero tampoco las vuelven a cumplir. Entonces, ya como que ya es tiempo de que se sienten todos los partidos, la sociedad civil y el Estado en general a debatir qué queremos para celebrar elecciones que sean de manera diáfana, por supuesto, que no haya conflictos, incluso en esta ocasión que vivimos un conflicto pre-pre- electoral que se dio entre los partidos de la oposición y la junta central electoral sobre ese tema de las candidaturas, cuando todavía ni siquiera había comenzado el año pre-electoral. Claro, porque se unieron, creo que fueron como 13 partidos políticos de los tradicionales de la oposición y minúsculo, amenazando a la junta central electoral. Pero todo esto, todo este juego se ha pichado realmente en el Congreso con la modificación de la ley electoral. Señores, no hubo, por más que se les dijo, por más que se advirtió que implica que la política en República Dominicana resulte tan cara, resulte tan excluyente, que solamente los que tienen muchos recursos, mucho dinero, pueden competir, ahí lo tenemos, tenemos que, para ser presidente, se calcula que 70 pesos por votante. Claro. Entonces, pero es una millonada, cuando tú multiplicas los votantes que están en el padrón electoral habilitados para votar en las respectivas, en las diferentes demarcaciones, resulta una millonada. para la presidencia, por ejemplo, necesitaría un mínimo de 570 pesos. Y así, por el estilo, eso está estipulado para senadores, para diputados, para alcaldes y para, digo, diferentes montos, por supuesto. Sí, claro. Pero no deja de ser caro, caro, carísimo. Entonces, no hubo manera de que se disminuyeran esos montos. O sea, porque los senadores y diputados se encargaron de que eso no sucediera. Ellos están ahí y a ellos les conviene hacer cara, impedir que otros entren a este juego. Sí, justamente en el día de ayer, Ana, la Junta Central Electoral ya emitió la proclama para que el comienzo oficial del año preelectoral. Y es a partir de este domingo que oficialmente arranca ya la pre-campaña. Y es, como tú dices, un poco corrucible. Pero es una burla, Ezequiel, anunciar la pre-campaña. Óyeme, pero cuántos meses, cuánto tiempo tenemos con todas las carreteras, con vallas, las ciudades. Claro, ellos inventaron, ¿cómo era que dice el PRM? Que yo creo en ti. Yo creo en ti o estas vallas que invitan a suscribirse. Hasta Guillermo Moreno, hasta Guillermo Moreno con sus vallas. Pero claro, y la fuerza del pueblo. Todos los partidos han estado promocionando y difundiendo muchísima propaganda, tanto en vallas propagandísticas en las avenidas, en las carreteras del país, pero también en medios de comunicación y en redes sociales, que están plagadas, plagadas de propaganda, de propaganda política. Ahora tenemos a dirigentes políticos de cierta edad bailando en TikTok, por ejemplo. Sí, sí, sí. Que es algo que parecía inaudito. Nene Cabrera, Nene Cabrera. Sí. De algunos personajes que no los veíamos como para estar haciendo este tipo de espectáculos, pero bueno, ya están convencidos de que hay que atraer el voto de la juventud, que es el voto mayoritario. Y vestido como reggaetonero. Exacto. Exactamente. Tipo Bad Bunny. Y esto es apenas el comienzo, porque ni siquiera había comenzado oficialmente la pre-campaña. Ahora sí que ya tienen en cancha abierta para hacer sus actividades proselitistas a partir del domingo. Pues ahí sí que vamos a ver el flujo de dinero y también de propaganda política. Y lo que tú mencionabas, Ana, en esta proclama del día de ayer de la Junta Central Electoral se establecieron los topes de gastos de campaña. 70 pesos por cada elector para aquellos que aspiren a una nominación presidencial. Y eso nos da un total de 565 millones 272 mil 120 pesos. Eso es lo que podrá gastar cada uno de los precandidatos a la presidencia de la república. Es decir, aquellos que aspiren a ganar en las elecciones internas de un partido político. Eso es muchísimo dinero, Ana. Pareciera, bueno, son 500 millones de pesos, pero si fuera para un partido. Estamos hablando de precandidatos, de personas que aspiran a esa nominación presidencial. Y sin tomar en cuenta el dinero que ya se gastaron, todo ese dinero que ya invirtieron en las vallas publicitarias, anuncios y en redes sociales que no están contabilizados porque no había comenzado la pre-campaña. Esto está en el caso de la presidencia de la república. En el caso de los precandidatos al Senado y a la Cámara de Diputados podrán gastar hasta 60 pesos por cada elector. Como cada demarcación es diferente, entonces cada uno tendrá topes diferentes. Por ejemplo, el candidato al Senado, el precandidato, perdón, al Senado por el Distrito Nacional podrá gastar alrededor de 55 millones de pesos, por ejemplo, ¿no? Como cada demarcación es diferente, pues entonces no podemos hacer un desglose total aquí. En el caso de las alcaldías, el tope máximo es de 50 pesos por cada elector. Sí, sí, y hasta la rejudería, un dineral, un dineral. Todo es mucho dinero, por supuesto. Sí, señores, lo que deberíamos desear, desearle, bueno, no es la palabra, exigirle a la Junta Central Electoral que tenga las garras, las garras que no ha mostrado, porque la Junta ha sido muy dócil. La Junta ha optado por la política de mirar hacia otro lado, porque la Junta pudo haber parado toda esta pre, pre, pre campaña avanzada, este desroche, y no lo hizo. Así que vamos a exigirle a la Junta Central Electoral que se ponga las pilas, las pilas que no le funcionaron, parece que compró de esas pilitas malas que andan por ahí, pero que se las ponga ahora, que todavía está a tiempo para parar este desroche que desangra, desangra el país. Bueno, el país tiene mucho, mucho desangramiento, empezando por las bancas que tanto les gusta a los legisladores. Cuánto, en esta pre campaña, en esta pre campaña, cuántos riferos vamos a mantener. Bueno, Manifiesto Ciudadanos acaba de poner, dio a conocer aquí en El Despertador una plataforma para darle seguimiento a quienes son esos candidatos. Que la gente esté más informada, señores, para que pueda tomar mejores decisiones de por quién votar. Y eso, nos quejamos por un lado de la Junta, pero estas cosas que suceden en el ámbito de la sociedad civil.